Estamos llegando casi al final de este portal y ahora en el bloque 3 te vamos a mostrar un fragmento de Mi Pueblo, la serie documental en la que Gaby ha estado participando como conductor y bueno, por supuesto, toda la producción de un CTB. Hemos ido al norte en el primer programa y ahora nos toca ir al sur y vamos a visitar un pueblo llamado Villa Tamisqui para conocer en este fragmento de la serie documental Mi Pueblo la historia de las teleras tatamisqueñas. Los invitamos a conocer. Cuénteme cómo funciona esta cooperativa de teleras tatamisqueñas. La cooperativa de teleras tatamisqueñas cuenta con 16 integrantes que tienen poder de voz y voto, más 18 integrantes que son socias ayudantes. En su totalidad son mujeres. Nos agrupamos para ver cómo funciona, entonces decidimos atenderlo abril de domingo a domingo. Cuando uno visita Villa Tamisqui es de alguna manera imposible no nombrar al trabajo de las teleras. ¿Qué nos recomienda usted de este trabajo llevar o compartir con alguien que viene a visitar este lugar y quiere llevarse un producto? La gente que viene a Tamisqui siempre se lleva algo, por ejemplo están los tapices con los recordatorios grabados, que son los recuerdos de Villa Tamisqui o tal vez con alguna leyenda alegórica o alguna estrofa de alguna chacarera de Tamisqui. También tenemos centros de mesa, para el verano pueden conseguir remeras, también pueden conseguir alpargatas, balerinas, carteras, todo trabajado en algodón. Cuénteme cómo es el trabajo en telar, digamos. Siempre empezamos con la esquila de la oveja, ¿sí? Antitud para obtener el vellón. Se procede a la limpieza del vellón seleccionado porque hay que seleccionar para teñir. Después del hilado pasamos al torsado del hilo, ponerlo en dos cabos y torsarlo, darle más resistencia como para que uno pueda trabajar en el telar. Después viene el enmadejado, después de torsar el enmadejado y el lavado, previo, antes de teñir. Después viene el preparado para llegar a los tintes porque no es muy fácil teñirlo así, uno lo hila, lo lava y bueno, ya está, creemos que se tiñe. No es tan así porque uno tiene que preparar fijadores o mordientes como comúnmente llamamos las teleras. Entonces hay que fijarlos y generalmente ese proceso dura, si son teñidos naturales, dura por lo menos como mínimo tres días. Después de teñir procedemos a ovillarlos y ahora recién hacer el urdido, el urdido que consta en, bueno, depende de cada artesana cuál es su modo de trabajar, si trabaja en estaca o trabaja directamente con el telar. Entonces se procede a montar el urdido. Después de urdido también hay otro trabajo más antes de llegar a tejer, que es el enlizado, que consiste en montar todas las hebras en unas varillas, para que uno pueda abrir y cerrar. Viendo un poco las características que tiene cada producto, me interesaría preguntarle de dónde viene esta característica para darle un determinado motivo, que también tiene que ver con su experiencia de vida, el hecho de aprender a hacer estos productos. Bueno, generalmente lo que nosotros utilizamos es lo que habíamos visto tejer a nuestros abuelos, ¿sí? Nuestros abuelos lo hacían y bueno, casi como que naturalmente uno sigue haciendo lo que el abuelo hacía. ¿Usted considera que se puede vivir haciendo esto, teniendo esta actividad permanente? Sí, se puede vivir. Lo que nos está faltando tal vez sea espacios de venta, también promoción, por ahí el hecho de estar en el interior, el hecho de estar tan lejos de la ciudad también nos imposibilita, de que nosotros salgamos a promocionarlo. Tenemos familiares en distintas partes del país, entonces son ellos también un poco los promotores, que llevan cosas de aquí. Generalmente nosotros regalamos también a la familia y bueno, ya queda otro que ve allá y yo quiero algo del mismo. Y siempre se genera, los amigos, la familia, siempre hay alguien que lleva y alguien que promociona. Así que tal es el hecho de que hemos llegado, no muy cerca, hemos llegado hasta Australia. Hay una chica pampeana que vive en Australia y que ella todos los fines de diciembre viene a comprarnos, ¿sí? Tiene una casa de venta de alfombras y nuestras alfombras atamisqueñas se van a Australia. ¿Hace cuánto que se dedica esta actividad? Me dedico a esto desde que tenía 13 años. Yo le ayudaba a mi abuela a tejer las caronillas, a tejer los ribetes, las fajas. Pero yo creía que me ponían ahí a veces porque me daban una penitencia, era tremenda. Y entonces me ponían de penitencia y me dejaban a tejer. Entonces yo creía que era una penitencia. Pero cuando yo me doy cuenta, es en el año 81 cuando habíamos regresado del colegio. Y entonces mi maestra nos manda a decir que nos compren la tela para el vestido de egreso. Y cuando yo voy y cuento en mi casa, dicen, no, no te vamos a poder comprar porque no tenemos plata. Y yo volvía el otro día como más triste, parecía un pajarito con hambre. Y vengo a contar en la escuela. Digo, no, mi mamá me dice que no tiene plata, entonces yo no sé si voy a venir. Y entonces la maestra en esa vez me había dicho, no, igual, si ellos no tienen, vamos a ver cómo hacemos. Pero sí vas a tener el vestido. Mi abuela cuando volvía de la escuela me dice, no tenemos la plata para el vestido, pero te damos todos estos hilos, pero vos vas a tener que tejer. Porque nosotras no tenemos tiempo para tejer. Y entonces mi abuela, bueno, ese día me han dicho que era para mí. Bueno, yo también he metido mano a ovillar los hilos, a acomodar y no sé, me faltaba un algo. No sé si estaba saltando o qué para el otro día. Y cuando yo al otro día vuelvo y cuento, en la escuela digo, ah, sí, he conseguido, señorita, porque mi abuela me ha dado hilos para tejer y dice que si yo hago, ella me lo va a comprar. Y entonces al otro día cuando yo vuelvo, mi abuela lo tenía todo preparado. No tenía una trama puesta, porque esa parte era para mí. Y entonces yo tenía que empezar desde la primer trama. No sé si era tanto el entusiasmo que en tres días estaba listo. Al final que hemos ido, hemos logrado conseguir la tela. La cambiamos ahí directamente por la tela y bueno, eso ha sido el que me ha ayudado a mí a tener una idea que realmente esto de tejer y el telar me servía. Me siento orgullosa porque he podido conocer otros lugares a través de esto. He podido formar la cooperativa y hemos podido trabajar en conjunto, más que nada. Hemos llegado al final de este portal. Muy contentos como siempre por estar transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero todo el contenido y el quehacer universitario. Queremos agradecerle a todo nuestro público que nos sigue a través de esta pantalla y también a través de nuestro propio canal de YouTube y nuestra página en Facebook. Vamos a reiterar la invitación para que ingresen a la página del Facebook, al canal de YouTube y a las redes sociales de la Universidad, donde estamos compartiendo constantemente todo el contenido que produce ONCE TV. Y será hasta la próxima, Anta. Será hasta la próxima. También vamos a agradecer al local de Shopa Octanos que nos ha acompañado en este programa. Y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!